Este programa es presentado por Jingo, darle vida a los años, servicio para las personas mayores y su entorno. Y aquí estamos una vez más para hablar de salud. Bienvenidos. Comenzamos este programa con un tema que requiere de nuestra atención, que afecta y dificulta el desarrollo y la salud de los niños. La doctora Adriana Pereira se refiere a este tema. La primera infancia es un tiempo muy importante para el desarrollo cognitivo, emocional, psíquico y social. Se ha demostrado asociación entre el inicio de uso de los aparatos electrónicos y el mayor tiempo dedicado a ellos con riesgos en retraso de habilidades del desarrollo, tales como lenguaje, habilidades emocionales, sociales e incluso habilidades motoras. Esto probablemente se vea relacionado a que cuando los niños están frente a las pantallas pierden oportunidades para realizar otras prácticas, favoreciendo habilidades de lenguaje, comunicación, tiempo menor dedicado a otras actividades de interrelación, leer cuentos, contar historias. Se mueven menos lo que esto favorece al sedentarismo y la obesidad. Si los niños están presentan mayor riesgo de desatención e hiperactividad, entonces dificulta el proceso de aprendizaje. El sueño es muy importante también y se puede ver afectado por el uso de pantallas. El usar pantallas antes de dormir hace que retrase el inicio del sueño. Los niños duermen menos horas en la noche y esto puede generar compromisos en el comportamiento y en el rendimiento escolar. Es por todo esto que se recomienda que los niños menores a 18 meses no estén expuestos en las pantallas, salvo que éstas sean videollamadas. Que los niños entre 2 años y 5 años se limite su uso a 1 o 2 horas diarias. Que el contenido sea de alta calidad. Que estén acompañados de sus padres, que puedan reenseñarles el contenido para ser usados en la vida cotidiana. Se desaconsejan las pantallas en el dormitorio y no usarlas una hora antes de dormir. Evitar la utilización de aparatos electrónicos como único medio para calmar a los niños. Los padres debemos ser mediadores entre los aparatos electrónicos y nuestros hijos, de modo de que éstos sean una herramienta útil en la creación, comunicación y aprendizaje. También debemos buscar otras alternativas de desenchufe en nuestro hogar para poder favorecer otras actividades recreativas que sean beneficiosas para la salud y el desarrollo. Contestando acerca de las tendinopatías y puntualmente sobre la patología de manguito rotador tan frecuente últimamente por el uso de las computadoras y los trabajos de escritorio, que generalmente si no son tomadas a tiempo llevan a distintos tipos de evolución y efectivamente a limitación laboral y luego a limitar al punto de llevar al quirófano. Se empieza con un dolor que empieza a limitar la función del hombro, en separar el hombro del cuello, elevarlo a tener un componente nocturno. Ya cuando hay un componente nocturno, entendiendo esto, que el paciente no puede dormir por el dolor, ahí indica el grado de gravedad de la patología. No podemos llegar a eso, ¿verdad? Porque cuanto más evoluciona, como hablábamos, el tendón se fibrosa y es mucho más difícil. Ese proceso fibrótico que sufre lo tenemos que realizar junto con la medicina regenerativa, el igual que nosotros usamos en todas las técnicas que practicamos en todas las articulaciones, es ejercicios mientras realizamos el proceso de desinflamación con el plasma o con el ozono, porque es muy importante fortalecer el músculo en donde ese tendón se inserta al hueso. Entonces es una tarea conjunta, tanto del paciente como del médico que lo trata, como de la persona que lo va a ayudar a la rehabilitación. No quiero terminar sin dejar un punto a destacar. La tendinopatía de hombro, manguito rotador, es muy difícil de sacar el dolor con medicina convencional, con los antiinflamatorios comunes, incluso con la fisioterapia convencional. Es muy, muy difícil. Por lo tanto, no se piense que aliviando o calmando un dolor se soluciona la patología. La patología se soluciona con el plasma rico en plaquetas porque vamos al punto in situ donde se genera el dolor. No calmamos el dolor en sí, sino que solucionamos el problema. Respondiendo brevemente a una consulta que nos han hecho llegar, ¿por qué tenemos que esperar una vez colocado el implante 8 semanas para colocar el perno y su corona definitiva? Bueno, eso depende del sistema de implantes que decidamos con el paciente colocar. Hay implantes que se llaman monobloc, que son de cuerpo único, que ya tenemos, digamos, la raíz, con el perno y en ese momento se le puede colocar la pieza dental definitiva en el mismo acto quirúrgico. Pero hay veces que usamos otros implantes que son de dos estadios, de dos tiempos. Primero se coloca el implante, se espera que todo ese hueso se remodele, cicatrice, se llama ocio-integración, y forme un hueso maduro fuerte como para sustentar la pieza dental y toda la fuerza y la carga de la masticación. Eso nos lleva, dependiendo de la ubicación que esté el implante, entre dos meses a tres meses. Entonces, en esos momentos que los hacemos en dos etapas, tenemos que esperar, pero siempre el paciente está con un provisorio estéticamente y funcionalmente perfecto. O si no, utilizamos los sistemas monobloc, que eso sí se pone en el momento. Siempre depende del caso clínico, pero es muy buena la pregunta y es bueno aclarar por qué a veces colocamos implantes en un estadio, en un tiempo, y a veces colocamos implantes en dos. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Para saber qué es el fitness holístico y cómo promueve de forma integral nuestra salud, consultamos a la licenciada Mary Luzardo. El fitness holístico es una disciplina de entrenamiento físico que trabaja de manera integral todos nuestros sistemas, mente, cuerpo y alma. Primero se trabaja de manera cardiovascular, luego de manera muscular, trabajando con todo el cuerpo, y luego con estiramientos, también relajación, se busca esa armonía integral en mente, cuerpo y alma. Con diferentes disciplinas es que vamos de esa manera progresiva logrando una salud óptima en todo el organismo. Se trabaja con trabajo cardiovascular, con fitness localizado, de ejercicios musculares, también de definición de los músculos, y se trabaja con posturas de yoga para estiramientos, y también trabajamos stretching de los meridianos, desde lo que es la respiración, la conexión con los órganos, de manera de salud preventiva. Y terminamos con una relajación para poder realmente conseguir esa armonía en mente, cuerpo y alma. Este tipo de entrenamiento es apto para todo tipo de público, ya sea que tengan alguna patología o algún problema, alguna enfermedad, lo pueden realizar siempre con el asesoramiento de nuestros profesores. Por cualquier otra consulta, quedamos a su total disponibilidad. Hablamos con la doctora Rita Bernocchi sobre si el virus del papiloma humano afecta la fertilidad. En principio, esa infección, que es muy frecuente, no afecta su fertilidad, no afecta su calidad de óvulos, lo que puede incidir es, con respecto del embarazo, por el tema del canal de parto al momento de tener. Eso es una decisión de su obstetra y de evaluar las posibilidades que tiene en el momento que se embarace. Pero esta infección genital no afecta su fertilidad. Pero aprovechamos esto para recordar que las infecciones genitales, en general, no van a afectar la calidad de los óvulos, pero sí pueden afectar la parte de obstrucción tubaria. O sea, si una paciente tiene una infección genital, puede provocar, a nivel de las trompas, una obstrucción a nivel peritoneal, provocar un proceso adherencial que sí afecta su fertilidad, pero no a través de la calidad de óvulos, sino por un tema de conexión, que los óvulos no se conecten con los espermatozoides. Así que, cada vez hay más infecciones genitales. El uso de preservativo cuando la relación no es estable es ideal, porque evita el embarazo, pero también evita la infección genital. Ténganlo presente, ante una relación que no es estable, es preferible usar preservativos porque de esa forma evitan el embarazo no deseado, pero también disminuyen los riesgos de infecciones genitales, que pueden acarrear problemas futuros, sobre todo por un tema de infección de las trompas y obstrucción total de las mismas. La mochila antirrobo de Galeot es impermeable y muy segura, y viene además con un obsequio. Trae un power bank que te permite recargar tu computadora, tablet o celular. Tiene compartimientos acolchados, cierres con crema y bolsillos ocultos que te permiten transportar tus objetos de valor con tranquilidad y seguridad. Solicítela al 092-133-700. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Y en esta oportunidad, la doctora Gabriela Novello nos dice qué son y cómo se tratan las cicatrices en el cuero cabelludo. Las cicatrices en el cuero cabelludo tienen una solución que en primer lugar hay que mejorar la calidad de esa cicatriz. Muchas veces hay pacientes que tienen cicatrices puntuales, o sea, en una zona a zona, y otros que tienen una secuela, por ejemplo, de una quemadura a nivel del cuero cabelludo que implica múltiples áreas en el mismo. Entonces acá tenemos que, bueno, obviamente analizar cada caso en particular y planificar el tratamiento combinado, que muchas veces requiere un tratamiento combinado para mejorar esta cicatriz. En primer lugar, tenemos que saber que esta es una zona pilosa, por lo tanto, el objetivo de todo este tratamiento es devolver la pilosidad en esta zona. Lo primero es realizar tratamientos de estimulación y de mejoría de la irrigación de esta cicatriz, en donde se deben realizar tratamientos fundamentalmente con plasma y con plaquetas, mejorando la angiogénesis de esta zona. Una vez que logramos la mejoría, que con dos o tres sesiones de plasma y con plaquetas muchas veces se logra, pasamos a lo que es el tratamiento quirúrgico de microimplante capilar, en donde hemos visto muy buenos resultados en esta zona. Si obtenemos entonces las unidades foliculares de la zona pilosa que presente el paciente, las zonas ideales de elección es lo que es la región occipital y la región temporal. Si el paciente tiene la cicatriz en esta zona, igualmente siempre se utiliza la otra zona sana, o si estamos hablando de un paciente que tiene múltiples cicatrices, se pueden utilizar otras áreas de obras, como por ejemplo es la barba a nivel del cuello, o lo que es la zona pectoral, y también una zona más alejada de elección es el pelo de lo que son los muslos. Pero bueno, como primera opción es el cuero cabelludo del paciente sano, o sea, la zona sana que presente el paciente. Una vez que obtenemos las unidades foliculares, pasamos a lo que es la administración del microimplante capilar, la incorporación de estas nuevas unidades a esta zona patológica. Así que bueno, lo que se realiza en las cicatrices es, primero una preparación de la zona con el plasmar y con plaquetas, y luego la realización del microimplante capilar con la técnica fue a nivel de la zona de la secuela con la cicatriz. Una vez que se realizó entonces el microimplante capilar, lo que sugiere y lo que aconsejamos es realizar también sesiones posteriores, o sea, al mes de haberse realizado el microimplante, de tratamientos de estimulación CEIR, con dos plasmar y con plaquetas más, distanciado cada 15 días, y luego ir viendo la evolución del paciente. Habitualmente el resultado es muy exitoso, logrando una mejoría de la zona y reincorporando la pirosidad en esta zona, que bueno, que mejora desde el punto de vista morfológico y estético el cuero cabelludo. Y hoy el doctor Nicolás González Gardeol nos habla sobre la importancia de realizarse el chequeo prostático. Luego de los 50 años, todos los hombres deben realizarse anualmente un chequeo de la próstata. ¿Cómo se hace? Primero que nada, es muy fácil, es simplemente un examen de rutina general en el cual se agrega el antígeno prostático o PSA. Cuando este está aumentado, es cuando debemos acudir al urológo y allí nos van a indicar una ecografía o un tacto rectal. Muchas veces los pacientes no se animan a concurrir a la consulta porque tienen miedo a este tacto rectal, tienen miedo a perder la umbría, a sentirse menos hombres, y lejos de esto es un examen clínico rápido e indoloro. Los síntomas por los cuales deben consultar los pacientes menores de 50 años o mayor de 50 que no se han realizado dicho estudio son aumento de la frecuencia de las idas al baño, sobre todo en la noche, que el chorro haya perdido la fuerza, que en vez de salir hacia adelante, cae hacia abajo, que luego de orinar sienta que quede perdiendo unas gotas. También puede pasar que el paciente tenga alguna eyaculación con sangre, infecciones urinarias a repetición o inclusive dolores en la zona genital. Cuando aparecen uno o varios de estos síntomas es cuando deben consultar al urológo. Si no lo hacen por los miedos infundados, pueden consultarnos a nosotros los sexólogos, los vamos a ayudar, los vamos a evaluar y si es necesario lo vamos a derivar al urológo para que los traten de manera adecuada. Nosotros estamos para ayudarlo y principalmente que lo que queremos hacer es prevenir el cáncer de próstata. ¿Sobre qué determina el estado de salud en lo que se refiere al peso corporal de una persona? Consultamos a nuestro asesor, el doctor Leonardo Sante. Como mencionamos en programas anteriores, no se puede realizar la evaluación corporal de una persona solamente por el índice de masa corporal y mucho menos definir el estado de salud por el peso de una persona. Que una persona sea saludable o no, o que tenga un mayor o menor riesgo cardiometabólico depende principalmente de su enfermedad de base, del tipo de alimentación que tenga, saludable o no, y la cantidad de ejercicio físico que realice. Hay personas que pueden ser muy saludables más allá de que tengan un peso un poco por encima de los parámetros o incluso un porcentaje de grasa superior a los límites superiores. Hay mucha evidencia hoy en día que compara personas que tienen un índice de masa corporal por encima de 25, lo que es catalogado como sobrepeso, pero que tienen una alimentación saludable y que realizan ejercicio físico y se comparan con personas que tienen un índice de masa corporal de enormo peso menor de 25. Y se observó que el riesgo cardiometabólico de estos grupos es muy similar. No hay diferencia. ¿Qué nos dicen estos estudios? En primera instancia que lo que rige y determina el estado de la salud de las personas es básicamente una alimentación saludable y la práctica de ejercicio físico y que el límite sería aproximadamente un índice de 30 kilogramos o metros cuadrados. Por encima de esto no hay evidencia y sí ese exceso de peso podría resultar nocivo, perjudicial para algunas condiciones médicas. El enfoque salud en todas las tallas es un enfoque muy interesante que habla de este tema y que se basa como parte de esta evidencia y que habla básicamente que lo importante en las personas es mejorar su calidad de vida, alimentarse de forma saludable, fomentar la práctica de ejercicio físico y que los objetivos de tratamiento tienen que estar basados en este cambio en el estilo de vida y no en un descenso de peso. Indudablemente si una persona cambia su estilo de vida el descenso de peso también va a venir, pero el descenso de peso en este caso sería consecuencia de un cambio en el estilo de vida y no sería el único objetivo del tratamiento. También habla de que se puede ser saludable más allá de que se tenga un peso por encima, un poco por encima de los límites establecidos. Y sobre todo elimina el estigma y la presión a los pacientes al momento de descender de peso. Les dicen que el foco tiene que ser el cambio en el estilo de vida, que tiene que ser alimentarse de forma saludable, realizar ejercicio físico, con esto van a mejorar su salud, van a disminuir sus riesgos cardio-metabólicos y indudablemente el descenso de peso también va a llegar, pero como consecuencia de un cambio mucho más profundo. Presentó Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. La musculosa reductora efecto sauna es ideal para perder peso rápidamente y moldear su figura. Es una prenda ligera, muy cómoda, que se adhiere al cuerpo, estimulando así la sudoración. Se puede usar durante varias horas y es perfecta para las actividades diarias, hacer deporte o simplemente para usarla durante las horas de trabajo, ya que no permite que el sudor salga al exterior. Solicítela en www.galiot.hu o llame al 092-133-700. Y recuerde que los productos de calidad los encuentra aquí, en Galiot. Días pasados asistimos al lanzamiento de un novedoso y vanguardista dispositivo de uso médico que realiza test epigenéticos aprobados por la FDA. Este dispositivo ayuda a los profesionales a realizar un plan de tratamiento personalizado para el bienestar y la salud de sus pacientes. Sobre este novedoso dispositivo conversamos con la doctora Cecilia Purcayas. Estamos en el piso 40 en el lanzamiento de Cell Welving y EpixLife Uruguay. Estamos muy contentos de poder ofrecer esta tecnología a los uruguayos. Esto es una tecnología alemana que permite la realización de test epigenéticos. Está aprobada por la FDA y por la Unión Europea. Escuchamos dos conferencias brillantes del doctor Martina Sansa que es médico advisor de la compañía y después también del licenciado Esteban Peyró. Tuvimos que hacerlo vía Zoom porque tenían la agenda llena pero de todas maneras se hicieron un lugarcito para poder estar presentes acá en el lanzamiento de Uruguay y explicar su experiencia. Diego La Rosa que es el representante y director de la empresa hizo una presentación luego hablé yo como directora técnica y bueno, estamos muy felices y orgullosos de poder traer esta tecnología al país que va sin duda a ayudar a muchísimos profesionales de la salud a curar y a sentir más saludables a sus pacientes. El test se realiza escaneando cuatro hebras de cabello con su respectivo folículo piloso en el escáner S-Drive Esa información digitalizada se envía a Alemania En Alemania mediante algoritmos complejos de física y mecánica cuántica y resonancia fotónica vibracional se analizan hasta 800 marcadores epigenéticos A partir de eso nos entregan un plan nutricional y de bienestar personalizado. Esto apunta a una longevidad saludable a minimizar el riesgo de enfermedad a vivir más y mejor Previene un montón de enfermedades Está demostrado que la epigenética influye de una manera enorme en el desarrollo de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el cáncer enfermedades autoinmunes, el autismo, la depresión y una infinidad de enfermedades Esto nos está permitiendo de alguna manera poder hacer una medicina preventiva y tener cierto control sobre nuestra salud que no está totalmente determinado por la genética como se creía anteriormente sino que la epigenética tiene un factor fundamental en todo esto Bueno, Cell Welving le ofrece a profesionales de la salud ya sea médicos o nutricionistas el escáner, ese drive con el que pueden realizar los testes epigenéticos durante la consulta y así brindarle al paciente basándose en lo que el paciente necesita se van a elegir entre cuatro planes Tenemos el plan de bienestar el plan de optimización de alto rendimiento para deportistas de elite el plan vegano y un plan de belleza para el pelo, las uñas y la piel También se está lanzando un quinto plan que es un plan anti-aging para lograr una longevidad saludable apuntando siempre a la medicina preventiva Esta tecnología ya está en Uruguay Hay varias clínicas que las están utilizando Invitamos a los profesionales de la salud que quieran ampliar los conocimientos al respecto a que nos contacten También invitamos a las personas que quieran prevenir enfermedades y mejorar su estado de salud actual Estamos a las órdenes para lo que necesiten Recibimos nuevamente al doctor Federico Salle quien nos presenta dos casos de pacientes que se realizaron una cirugía de estimulación cerebral profunda Continuando con el tema cirugía de la enfermedad de Parkinson en el día de hoy vamos a contarles sobre dos casos específicos El primer caso se trata de un paciente de 66 años que tenía un temblor muy severo en ambos miembros superiores sobre todo a derecha causado por una enfermedad de Parkinson son de unos 10 años de evolución Este paciente como ustedes pueden ver en los videos era absolutamente incapaz de sostener un vaso de agua cortarse su comida vestirse solo o sea realmente estaba muy muy incapacitado Él y su familia concurrieron al equipo y bueno fue implantado con electrodos de estimulación cerebral profunda y apenas dos meses luego de la cirugía y con distintas programaciones eléctricas que se fueron ensayando logramos un excelente control del temblor como pueden ver en la filmación con el control remoto nosotros podemos encender y apagar por telemetría el dispositivo y se ve como se controla absolutamente el temblor con esta terapia Hoy en día este paciente ha logrado volver a ser totalmente independiente y disfrutar la vida como no podía hacerlo antes Realmente ha estado muy muy feliz y contento con la terapia Otro caso más es el siguiente video que pueden apreciar donde tenemos un paciente muy joven 50 años, taxista que tuvo que retirarse de su trabajo porque ya la lentitud, la rigidez y el temblor le impedían manejar, hacer su trabajo Apenas podía dormir en su casa nos contaba, dormía en el suelo para poder llegar al baño para poder tolerar el dolor, la rigidez y bueno, este paciente también fue operado y fíjense en el siguiente video en los primeros días ya del postoperatorio cuando se enciende el estimulador como adquiere mucha mayor velocidad para moverse afloja la rigidez desaparece el temblor y realmente también implica un cambio de vida muy espectacular Es importante reconocer que la cirugía no trata todos los síntomas no todos los síntomas mejoran no es la cura para el Parkinson pero sí pueden ver como por muchos años más cuando ya la medicación no hace efecto permite a la persona tener una buena calidad de vida También es importante recalcar que esta es una cirugía que se hace con tecnología que permite que sea mínimamente invasiva eso quiere decir que no es necesario abrir el cráneo solo a través de dos pequeños orificios nosotros podemos colocar guiados por computadora y resonancia magnética los electrodos en el cerebro y todo queda implantado bajo la piel luego que crece el pelo al mes de la cirugía ya no queda ninguna marca ni ninguna alteración estéticamente visible en el paciente Sigan con nosotros en el próximo programa que vamos a seguir hablando del tema estimulación cerebral profunda pero esta vez para una enfermedad diferente como es la distonía Y nos despedimos agradeciéndoles a ustedes su preferencia y compañía a Julio César Galloso por cuidar y mantener siempre mi cabello sano y saludable y recordarles también que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como siempre los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!